aparición mágica punto maría castro acudió al programa de el hormiguero de antena 3 para hablar de la obra de teatro que está representando 2 más 2 durante uno de los trucos de magia de jandro y yunque su novio apareció dentro de una estatua oriental poco imaginaba maría cómo iba a transcurrir la velada una pedida tradicional punto jose manuel villalba se arrodilló y pidió matrimonio a maría a la manera más tradicional tras la sorpresa inicial y en medio de las lágrimas la actriz le dio el sí quiero al padre de su hija después jose manuel contó incluso algunos detalles de cómo iba a ser la boda punto quiere que los 200 invitados pasen tres días con ellos en galicia la tierra natal de maría y llevarlos a comer empanada a bayona noche emocionante punto en un momento así las lágrimas eran difíciles de contener punto maría castro no sabía que su visita al hormiguero iba a convertirse en una de las noches más especiales de su vida cuatro años de amor punto la actriz maría castro y el bailarín jose manuel villalba salen juntos desde hace más de cuatro años y tienen una hija en común maya de año y medio tras la sorpresa de la pedida y conocer cómo iba a ser su propia boda maría no cesaba de decirle a pablo motos pero tú ves lo que me ha tocado viaje de novios punto tras la buena noche que estaban dando pablo moto se mostró generoso con los recién comprometidos y les enregaló un estupendo viaje de novios el destino el exclusivo hotel constante las islas maldivas punto felicitación de pablo motos pablo moto se compinchó con jose manuel villalba para darle la sorpresa a maría tras la emotiva pedida de mano evidentemente el presentador felicitó al futuro marido con un efusivo abrazo jose manuel villalba novio y padre de la hija de maría castro ha sorprendido a la actriz en su última visita al hormiguero 3 0 pidiéndole matrimonio en vivo y en directo en el programa de pablo motos punto tras aparecer por arte de magia jose manuel bailarín de profesión se arrodilló delante de la sorprendida actriz y le pidió matrimonio con el clásico anillo ella entre lágrimas le respondió con un sí y un apasionado beso punto como colofón el hormiguero se comprometió a regalarles el viaje de novios una estancia en un exclusivo hotel de las islas maldivas el hormiguero empezó con total normalidad aunque pablo motos ya adelantó algo especial comentando que esta noche la vamos a liar todos hablarán de nosotros mañana punto a continuación presentó a su invitada la actriz gallega maría castro que iba a hablar de dos más dos la obra de teatro que está protagonizando junto a miren y barburen daniel guzmán y álex varaona hasta el 10 de diciembre en el teatro olimpia valencia tras la charla llegó el truco de magia y maría se llevó una gran sorpresa al ver aparecer a su novio y padre de su hija josé manuel villalba se pidió matrimonio con el clásico anillo ella entre lágrimas le respondió con un sí y un apasionado beso punto como colofón el hormiguero se comprometió a regalarles el viaje de novios una estancia en un exclusivo hotel de las islas maldivas el hormiguero empezó con total normalidad aunque pablo motos ya adelantó algo especial comentando que esta noche la vamos a liar todos hablarán de nosotros mañana punto a continuación presentó a su invitada la actriz gallega maría castro que iba a hablar de dos más dos la obra de las tradicional tras la sorpresa inicial y en medio de las lágrimas la actriz le dio el sí quiero al padre de su hija después josé manuel contó incluso algunos detalles de cómo iba a ser la boda punto quiere que los 200 invitados pasen tres días con ellos en galicia la tierra natal de maría y llevarlos a comer empanada a bayona noche emocionante punto en un momento así las lágrimas eran difíciles de contener punto maría castro no sabía que su visita al hormiguero iba a convertirse en una de las noches más especiales de su vida cuatro años de amor y citación de pablo motos pablo motos se compinchó con josé manuel villalba para darle la sorpresa a maría tras la emotiva pedida de mano evidentemente el presentador felicitó al futuro marido con un efusivo abrazo josé manuel villalba novio y padre de la hija de maría castro ha sorprendido a la actriz en su última visita al hormiguero 3 0 pidiéndole matrimonio en vivo y en directo en el programa de pablo motos punto tras aparecer por arte de magia josé manuel bailarín de profesión se arrodilló delante de la sorprendida actriz y le aparición mágica punto maría castro acudió al programa de el hormiguero de antena 3 para hablar de la obra de teatro que está representando dos más dos durante uno de los trucos de magia de jandro y yunque su novio apareció dentro de una estatua oriental poco imaginaba maría cómo iba a transcurrir la velada una pedida tradicional punto josé manuel villalba se arrodilló y pidió matrimonio a maría a la manera mar punto la actriz maría castro y el bailarín josé manuel villalba salen juntos desde hace más de cuatro años y tienen una hija en común maya de año y medio tras la sorpresa de la pedida y conocer cómo iba a ser su propia boda maría no cesaba de decirle a pablo motos pero tú ves lo que me ha tocado viaje de novios punto tras la buena noche que estaban dando pablo moto se mostró generoso con los recién comprometidos y les enregaló un estupendo viaje de novios el destino el exclusivo hotel constantes de las islas maldivas punto frente